El muro de Facebook Buenos días, el muro de Facebook estuvo un poco olvidadillo porque estuvimos en otros proyectos también muy interesantes que compartiremos dentro de poco tanto Silvia y yo con vosotros y ahora era para informaros de que ya llegó el libro, el libro del Ki este es el libro que tendréis, es el libro que sortearemos y que podrá disfrutar uno de vosotros, el ganador y en él pues se habla y se profundiza tanto desde un punto de vista occidental, desde un punto de vista oriental cuál es la concepción del Ki y cómo se debe de trabajar según la Dentocorio Reiki esa energía tan vital y tan importante que forma parte de nuestra existencia y que desaparece o se une al universo pues cuando fallecemos, una parte de ella También tenemos el Tratado de Reiki Shichisei Este libro no está a la venta, este libro es un regalo que nosotros ofrecemos a las personas que hacen el segundo curso con nosotros podrán disfrutarlo, vienen las tablas, vienen los animales y viene todo muy enfocado y muy sencillo para todos los que veáis el curso una vez lo terminéis, podáis profundizar y trabajar y esclareceros con él Bien, ahora tenemos aquí la pintura La pintura Sumie, que junto con el libro, pero voy a poner aquí las dos cosas pues llevará al ganador del sorteo La pintura representa el bambú El bambú forma parte de lo que le llaman los cinco noves caballeros y está vinculado a los cinco elementos y está vinculado también a los cinco órganos El bambú representa la tierra El bambú representa al estudiante ¿Por qué representa al estudiante? Porque cuando sembramos bambú puede pasar dos, tres y hasta cuatro años hasta que germine y el estudiante y su conocimiento deben de pasar lo mismo tanto tiempo pues para que pueda profundizar en él y tener la experiencia para llegar a ser un maestro Aquí aparece un triángulo, un cuadrado y un círculo que representa el Sanmitsu y que representa la capacidad intelectual para poder llegar a comprender lo que es el Reiki y lo que son los estudios y todo lo que estamos profundizando en ello Pues nada, después de este rollo que os he soltado no nos hemos olvidado de vosotros no dejéis de visitarnos, estar pendientes del muro que habrá sorpresas Y nada, dentro de poco el sorteo aunque volveremos a salir para hablaros de cualquier otra cosa Un saludo, un abrazo y un beso Hasta luego